nos seguimos directamente a la salida estamos viendo a los élites ahí que ya estaban presentes para lo que era la competencia del medio maratón del atlas vamos por ahí al pájaro el famoso pájaro de ahí de zacatecas este corredor también bastante aguerrido y sobre todo que sigue ganando lo que son sus categorías se trata de sergio el tremendo pájaro ahí de zacatecas bueno ya estaban listos vemos ahí también al tremendo garras ahí de juan carlos romero bernal también estaba danny vargas que traía el 001 debido a que él había ganado también en la última ocasión el medio maratón del atlas como mexicano y en este momento se daba el balazo de salida se estaba dando el balazo de salida del medio maratón del atlas el pasado fin de semana imágenes cortesía de david luna gracias a david luna y bueno en el recorrido también agradezco las imágenes del gran robert balvaneda el gran robert balvaneda de ahí de con la miel a colmena tomamos las escenas del robert ahí le estamos avisando al robert que tomamos sus escenas para poder seguir a los competidores que iban al frente de la competencia ahí pasa calimán que nunca deja de las competencias ese tremendo calimán ahí de guadalajara jalisco pasando ahí con su tremendo disfraz ahí entre la mochedumbre la mochedumbre que se dio cita la mochedumbre y que se dio cita el pasado fin de semana en la carrera de medio maratón allá en atlas perdura se llama el medio maratón vámonos adelante a las acciones amigos en este momento han salido cinco competidores al frente han salido con todo vemos en este momento a zambrano vemos a wilfred ni a togo vemos al tremendo muñeco santana vemos por ahí también al otro corredor que es javi moreno del team santana vemos a jofri kenisi bundy y también tenemos ahí a moses guanyoke guitao se han escapado algunos competidores han salido a ritmo con todo me comentaba robert balvaneda que las instrucciones del comité organizador es que la moto no acercara mucho a los corredores que iban en la parte frontal y bueno agradezco las escenas de robert balvaneda de la colmena que estuvo haciendo el esfuerzo de estar transmitiendo en vivo el pasado fin de semana el domingo específicamente y bueno agradezco las escenas vámonos más adelante en el recorrido vemos a fernando cervantes caudillo tratando de acercarse la parte frontal se había quedado del jalón inicial parece que iban muy fuerte los competidores allá en este momento y en este preciso instante vemos que jose luis santana y javi moreno han dado un jalón ya que se está quedando este moses guanyoki se está quedando por ahí moses guanyoki guitao de la parte frontal de los corredores esperemos que nos podamos acercar un poquito más al frente de la competencia en este momento se ha quedado se ha quedado wilfred ni a togo se ha quedado wilfred ni a togo no puede con el ritmo está jalando rápidamente santana así como también javi moreno se está quedando wilfred ni a togo que fue que quedó en la posición número 3 allá en los 5k de nora leticia rocha en monclova estuvimos presentes por ahí en segunda pues en tercera posición va víctor zambrano que ahora forma parte del nuevo equipo que se llama escuadra de allá en zacatecas que está bajo la supervisión de raymond díaz el profesor ramón díaz está supervisando lo que es el avance y los entrenamientos de estos corredores ya se ha integrado a zacatecas se cambió de residencia víctor zambrano de jalisco se ha cambiado a zacatecas entrenando allá con saúl la costa y con lo que es juan carlos romeo bernal este les deseamos el mayor de los éxitos a víctor zambrano que aquí lo tenemos en cuarta posición ya que nuevamente wilfred ni a togo lo ha rebasado al frente está yendo santana y está yendo javi moreno que también entrenan en zacatecas en tercero ni a togo y en cuarto zambrano 1 2 3 y 4 corredores que entrenan en zacatecas un saludo a la gente de zacatecas que sigue entrenando tanto la gente del team santana ahí a cargo del tano santana como la gente de ramón díaz en el nuevo equipo que se conformó escuadra así como también satope que sigue bueno entrenando bajo la supervisión también de ramón díaz así que estamos viendo aquí a ni a togo y a víctor víctor zambrano tratando de pegarse al frente se estaban escapando después de ese tremendo jalón lo que es josé luis santana el muñeco y javi moreno que anda en gran estado físico ya nos habían dicho que este corredor javi moreno había hecho entrenamientos especiales sobre todo entrenamientos muy fuertes y le estaba aguantando todo a josé luis santana así que se estaba esperando que el día de hoy diera una gran demostración en el medio maratón del atlas este corredor javi moreno es de puebla pero actualmente entrena en zacatecas bajo la supervisión del tano santana vámonos más adelante se han escapado santana y javi moreno se han ido al frente van en solitario van sacando parciales de 5 kilómetros algunos de ellos por debajo de 15 minutos sobre todo el primer parcial y el segundo parcial van para sacarlo por debajo de 15 40 15 30 considerando que estamos a 1700 metros sobre nivel medio del mar estamos en el medio maratón del atlas perdura allá en guadalajara jalisco el pasado fin de semana el 4 de septiembre da vuelta a la derecha ya el camión de la prensa donde va la peliquera famosa donde van los fotógrafos y santana y javi moreno dan vuelta a la derecha nuevamente en este momento están sacando cada vez más ventaja a los que vienen en tercera y cuarta posición tal parece que el primer lugar solamente se lo están disputando la gente del team santana tanto tanto santana perdón josé luís santana como javi moreno en este momento les comentaba que javi moreno y su hermano ever moreno son los descubrió el tano santana cuando estuvo allá en el sur de la república mexicana son de puebla los conoció se los ha traído a zacatecas les vio potencial han estado entrenando muy bien y bueno vean a javi moreno corriendo de manera excelente él va a estar presente en la 10k de maratón tv así que también su hermano ever moreno que acaba de competir de manera excelente ese mismo domingo compitió lo que era el selectivo para lo que el campeonato mundial de montaña y también ever moreno clasificó a esa competencia internacional de montaña así que bueno una felicitación a la gente del team santana que lo está haciendo muy bien y aquí vemos a josé luís santana que iba tranquilo junto con con este corredor javi moreno tratando de hacerlo bien y estaban sacando mucha ventaja a los corredores que marchaban en tercera y cuarta posición vámonos más adelante vuelta a la derecha se está escapando siguen escapados javi moreno y josé luís santana algunos ciclistas se metían por ahí tratando también de llevar están pasando la marca del kilómetro 14 se están poniendo de acuerdo parece que van platicando parece que están poniéndose de acuerdo tal parece que la encomienda es correr de manera conjunta toda la distancia de este medio maratón del atlas perdura de este dice y falta menos de un kilómetro bueno haciendo alarde lo que es un meme que se sacó por ahí hace algunos años así que santana a la izquierda a la derecha tenemos al corredor javi moreno muchos motociclistas tratando de tomar algunas placas ahí al frente tenemos a la gente del camión de prensa tratando de sacar las placas con sus telefotos y con sus cámaras de vídeo tratando de registrar las escenas más importantes de este medio maratón donde josé luís santana que va en segunda posición y javi moreno el poblano que entrenan zacatecas ambos del club santana del team santana marchan en primera posición parece que llevan un ritmo tremendo y en un momento determinado haciendo haciendo gala de su gran capacidad física porque el terreno es algo demandante me decían que el terreno es muy demandante que tiene algunas ondulaciones muy pronunciadas y sobre todo merma considerando que está corriendo a 1700 metros sobre el nivel medio del mar tremenda competencia de josé luís santana y de javi moreno vámonos más adelante en la competencia a ver qué pasaba en este momento se va javi al frente en segundo el ta este corredor josé luís santana el muñeco en segunda posición se ven en perfecto control se ven en perfecto ritmo perfecta coordinación con una cadencia controlada llevan ritmos trae todos los ritmos para marcar los cinco kilómetros por debajo de los 15 45 corriendo ritmos por debajo de 15 45 cada segmento de cinco kilómetros y bueno considerando que están a 1700 metros y sobre todo el ambiente algo pesado ahí en guadalajara jalisco van corriendo de manera excelente tanto javi moreno que bache en primera posición como el muñeco santana que va en segunda posición estamos en el medio maratón del atlas el pasado fin de semana amigos imágenes cortesía de roberto balvaneda de la colmena miel y un saludo a don rené hasta guadalajara jalisco en este momento los dos competidores muy concentrados solamente faltaban pocos kilómetros para arribar a la meta aquí la pregunta era quién se iba a alzar con la victoria si el muñeco santana que va a la derecha o javi moreno en unos puntos de la competencia parecía que javi moreno iba haciendo más esfuerzo que el muñeco santana pero en un momento determinado también se ponía al frente lo que parecía indicar que estaba en perfecto control también de su ritmo así que es bueno excelente este descubrimiento de tano santana de este corredor javi moreno el poblano que está dando que hablar y los tendremos también presentes en la carrera de 10k internacional de maratón tv el próximo 13 de noviembre estará el este corredor javi moreno el muñeco santana no estará porque él estará participando específicamente ese día estará corriendo un medio maratón en la ciudad de boston massachusetts allá en la unión americana pasando el kilómetro 17 pasando el kilómetro 17 estamos en la última parte de la competencia vámonos más adelante ahora en este momento se pasa el muñeco al frente en segundo se va javi moreno estamos en la parte final de la competencia vamos a ver cómo lo hacen vamos a ver qué hacían en la parte final estamos ya en un terreno se decía en este momento durante la transmisión el gran el gran amigo roberto balvanera decía que esta parte del recorrido está ya con declive a favor de los corredores es decir no está tan ondulado sobre todo con pendientes muy pronunciadas así que estaban algo de bajada y aprovechaban los corredores para lanzar su cuerpo hacia el frente aprovechando cambiar su centro de gravedad y sobre todo empezar a correr a favor de las bajadas en este momento éste estaban acercando la parte final de la competencia javi moreno al frente muñeco santana en segunda posición estamos en el medio maratón del atlas el pasado fin de semana y bueno estamos a punto de llegar javi moreno y joselis santana ambos del team santana estaban escapándose atrás venía ni a togo atrás venía también víctor zambrano venía por ahí danny vargas también tratando de hacerlo bien se estaba acercando también poco a poco otros competidores tratando de hacer una una gran competencia pero al final de cuentas amigos les comento que este santana y este javi moreno se llevarían los honores de esta tremenda competencia del medio maratón de atlas perdura allá en guadalajara jalisco vamos a ir la parte final de la competencia estamos en este desnivel cuando tenía un pequeña subida veíamos que estaba batallando un poco ahí javi moreno tratando de aguantarle el ritmo a santana santana se estaba yendo al frente y parecía que santana tenía el ritmo controlado volteaba para ver dónde venía su compañero estamos en la parte final del recorrido solamente unos cuantos metros ya estaban para llegar a la meta y joselis santana marín el tremendo muñeco se iba al frente esperemos que lo haga bien intentó correr muy bien los 10 mil metros este año pues bueno vamos a la meta aquí está la llegada y en este momento santana se adelanta santana rompe el listón y llega a tracito de él javi moreno el 1-2 hacen el mismo tiempo el 1-2 para santana y javi moreno del team santana 1-2 excelente demostración de estos corredores ganando el medio maratón del atlas de manera notable vamos a ver quién venía en tercera posición excelente el ritmo de ambos corredores tal parece que santana al final comentaría que no se exigió al máximo tratando de guardarse para futuras competencias eso fue lo que comentaron por ahí específicamente su entrenador el tano santana y bueno le están colocando ahí la banda que lo acredita como también campeón de lo que es el maratón el medio maratón de aquí de guadalajara del atlas específicamente y bueno con algunas toallas aquí está el tremendo remate de zambrano de zambrano que rebasa a wilfred niatogo zambrano rebasa niatogo y se adjudica la tercera posición este víctor zambrano de manera excelente tercer lugar en cuarto llega wilfred niatogo cuarto lugar en quinto viene joffrey kenisi bundy que venía sufriendo porque corrió el maratón de la ciudad de méxico la semana pasada así que muy difícil que lo hiciera bien detrás de joffrey kenisi bundy está llegando fernando cervantes caudillo el gran fercho el de la aldea y en guanajuato atrás viene dani vargas ganador en 2000 cuando ganó dani vargas creo que ganó en 2019 dani vargas ganando el tremenda competencia por eso trae el número uno dani vargas ganador también del maratón del atlas medio maratón del atlas en su momento quien venía atrás de dani vargas está el fercho llegando felicitando a los ganadores ahí está zambrano también con ellos quien venía atrás está llegando otro competidor ahí parece que es este nava águila así es el corredor número 9 allá del sur del país quien más venía detrás de él estaba llegando moses guanyoque guitao que trató de irse al frente pero también él es víctima también de que trató de correr muy fuerte el año y la semana pasada el maratón de la ciudad de méxico y bueno aquí está batallando un poco en llegar a la meta atrás de este moses guanyoque guitao vemos que se está acercando por ahí el tremendo este corredor así es a la derecha tenemos bueno este es estífer en gege y tenemos también llegando por ahí a cos que julius cos gay quien tenemos por ahí llegan más competidores llegando el número 24 llegando el número 17 siguen llegando los competidores y buena imagen es cortesía de david luna que estuvo en la meta tomando la llegada de los corredores llegando el corredor número 0 0 8 llegando a la meta con una 0 9 23 aproximadamente tomás luna ya corredor máster corriendo bien también excelente tomás luna domínguez viene quien diego bautista melchor el de michoacán llegando diego bautista llegando a la meta también y el tremendo garras juan carlos romeo bernal el garras llegando a la meta en este momento dando cátedra uno de los tiempos más rápidos de este medio maratón los tiene el garras juan carlos romero a que le mandamos un saludo sin llegando de más con más competidores el número 12 16 haciendo su arribo a la meta quien más tenemos por ahí llegando número 15 también número 15 o 75 no alcanzó a ver llegando también a la meta de este medio maratón de atlas perdura número 11 57 esforzándose al máximo llegando a la meta vamos a esperar la llegada de la primera dama estaban acercándose otros corredores el número 49 51 siendo su arribo ahí viene el pájaro sergio betancur también tratando de hacer una buena carrera él también estuvo corriendo el maratón y bueno el pájaro también tratando de ganarse algo de premio en efectivo también considerando que él ha dedicado mucho tiempo a competir y al entrenamiento y bueno excelente esfuerzo del pájaro sergio betancur llegando a otros corredores hay quien aquí vienen otros competidores vamos a ver cuando llegue la primera dama vamos a ver parece que viene este corredor parece que es este el corredor kenyato parece que es este de estar en el centro de la ciudad de méxico se tronó así ya me acordaré de quién es se trata bueno aquí tenemos a la campeona del medio maratón de atlas se trata de la corredora de jalisco también tremendo competidora ganando aquí esta competidora en primer lugar vamos a ver el tiempo el tiempo que hace isauropeza no alcanzo a ver el tiempo estoy buscando el cronómetro bueno estaremos viendo isauropeza vence a las corredoras de kenia vence a las corredoras de kenia veía que estaba llegando ahí beatriz guesagua que hizo el esfuerzo así como esta corredora risper guesagua billaki que llegaba en segunda posición beatriz llegaba en tercero atrás venían otras competidoras también venía por ahí lia quigen estaba llegando beatriz en tercera posición excelente el resultado de isauropeza bueno tratando algunas competidoras hacer un buen registro en la parte final vamos a ver los resultados de lo que fue el medio maratón del atlas llegando algunos competidores haciendo un esfuerzo tremendo en la parte final un maratón medio maratón muy complicado una topografía demandante llegando ahí margarito alonso ganador del maratón de guadalajara el 96 y en el 99 llegando margarito alonso de manera notable vamos a ver las posiciones amigos vamos a ver las posiciones de este medio maratón del atlas del año 2022 van a seguir haciendo su ribo algunos competidores vámonos bueno en este momento venimos a isabel oro pesa con una 14 35 risper guesagua una 15 37 beatriz guesagua una 16 17 elicebet chelagat una 16 43 lia quigen una 17 dorcas cangó una 19 úrsula sánchez en séptimo se está recuperando de esa tremenda lesión vamos a ver la rama de los hombres la rama varonil cómo quedaron las posiciones del medio maratón de atlas el pasado fin de semana tenemos ahí en los hombres el ganador josé luís santana marín de jalisco con una 5 37 mismo tiempo que javi moreno víctor zambrano una 6 50 niatogo una 6 54 que en isi una 7 11 el fercho cervantes una 7 17 en sexto dani vargas en séptimo con una 7 24 jesús nava águila una 7 45 mosés guita una 8 28 steven endegue 109 eso fue el medio maratón del atlas el pasado fin de semana y bueno amigos estás en 3 точ y qué y la con y